En relación a los tribunales internacionales, a la acción que se desprende de la querella ciudadana, de la interposición de juicios contra nuestros malos gobernantes, contra los responsables de delitos graves como genocidio. ¿Qué nos puede usted decir de encontrar en este panorama europeo el eco y la solidaridad que un movimiento como este requiere? Nosotros aguardamos con expectativa que esta campaña que hemos iniciado en Europa pueda tener algún resultado. Y decimos que aguardamos con expectativa porque nosotros ya hemos acudido a nivel americano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estas se han pronunciado en el caso de la Comisión sobre el tema del indulto ilegal otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, y esperamos que la Corte Interamericana en los siguientes días y o semanas también se esté pronunciando favorablemente. Ahora, hemos venido aquí a Europa y al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la siguiente razón. Nosotros estamos evaluando que el gobierno peruano muy probablemente no quiera acatar el fallo o la resolución que vaya a dar la Corte Interamericana. Por eso es muy importante que un comité tan estratégico y fundamental para la humanidad como el del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tenga conocimiento sobre el carácter ilegal del indulto otorgado al dictador Alberto Fujimori. Pero también creemos que es importante que tengan conocimiento sobre la situación de precariedad que hoy vive nuestra democracia en el Perú. Estamos hablando de una democracia asediada por la corrupción y por fuerzas criminales y donde, digamos, nuestra élite política no está haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir a estas fuerzas que no solo destruyen a la democracia, sino también están destruyendo vidas y la posibilidad de un futuro mejor para todos y todas. En este caso, ya a nivel personal, a nivel de ciudadano del mundo, a nivel latinoamericano, ¿encuentra usted, señor Bracamonte, alguna similitud en la región, alguna instrumentación política de tipo hegemónico que nos estemos nosotros viviendo problemas similares? Yo no estoy tan seguro de lo que se señala. No creo que estemos enfrentando una situación, digamos, de un mundo dividido, digamos, en dos, y que tenga esto un carácter ideológico. Yo sí creo que hay fuerzas hegemónicas, como usted muy bien señala, pero creo que también las democracias en América Latina están experimentando una situación que va más allá de los impactos, digamos, perversos que puede tener el neoliberalismo en nuestra región. Estamos enfrentando una situación donde las relaciones de violencia, ¿no es cierto?, desde aparatos criminales, que a veces pueden ser estatales, se imponen sobre la sociedad, ¿no es cierto?, y se convierten en mecanismos de control social. Esto lo vienen analizando un conjunto de expertos en el caso de su país, en el caso de México, sobre todo para aquellos en el norte, donde el narcotráfico es, digamos, un elemento fundamental, pero también ocurre con otras fuerzas, ¿no es cierto?, en Centroamérica y también ocurren en países como los nuestros. Nosotros, en el Perú, podemos evidenciar que los gobiernos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, están siendo asediados y penetrados por fuerzas de tipo criminal. Hace un par de semanas, no más, se ha encarcelado en el país a un alcalde de un distrito muy populoso en la ciudad de Lima, donde a este alcalde se le organiza la responsabilidad de liderar a una banda criminal que es responsable de la ejecución de ocho civiles, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento que tenemos que analizar con sumo cuidado, porque podemos, digamos, vivir formalmente en regímenes democráticos que en realidad pierden contenido y donde los estados se colocan en una situación de no garantizar los derechos de sus ciudadanos. Y eso es muy peligroso. Bueno, también mencionó usted dos cosas muy importantes. La primera es que es una, vamos a decir, una apología a la violencia, una cultura violenta, como reacción inmediata a cualquier movilización de tipo social. Y esto implica también la creación de centros de pensamiento, centros de ideas. ¿Podría usted en este sentido identificar de ambos lados algunos de estos centros que se encargan de hacer estudios sobre la actividad social y política y que presentan las realidades diversas de nuestros distintos países de manera objetiva que pudiéramos decir nosotros, bueno, esta es la realidad que pasa y estos son los problemas atacar y estas son las proposiciones que pueden viabilizarse si nuestras democracias funcionan? Sí, efectivamente, como usted ha señalado, hay centros de investigación altamente especializados en la región, en América Latina, en mi país, y algunos de estos, digamos, están cada vez más cercanos al poder y eventualmente lo que tenemos es la instrumentalización desde los estados y desde el poder y incluso eventualmente desde poderes más bien siniestros que actúan fuera de los propios márgenes del Estado, actúan en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos de las personas, pero también entendemos que buena parte de esta contribución también puede afirmar nuestras democracias y puede afirmar la posibilidad de la convivencia humana en condiciones de justicia y dignidad, donde se respete la humanidad misma, que es lo que niegan las fuerzas criminales cuando pueden decidir sobre la vida de los demás. Esto yo creo que es algo debatible, pero lo que sí podemos evidenciar es que aquello que se produce en estos espacios académicos altamente desarrollados que se dedican a la investigación, muchas veces esta información puede ser instrumentalizado para fines, digamos, no humanitarios. Bueno, yo creo que entonces podemos inferir que esto implica una lucha de concientización constante, una batalla, no una guerra frontal de tipo aniquilante, como es la que nos han querido imponer. No podemos, nosotros no podemos, o más bien no podemos permitir que el poder, que estos grupos criminales nos arrebaten la política, la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, debemos volver sobre los asuntos públicos y debemos impedir que fuerzas criminales nos arrebaten el derecho a vivir en paz y el derecho a tener un futuro mejor. Bueno, pues hemos visto aquí la presencia en París, en Francia, en Bélgica, en Europa, de un, vamos a decir, de un laboratorio de ideas democráticas y de defensa de los derechos humanos, el señor Bracamonte, a quien le agradecemos también su presencia en la radiodifusora de frecuencia París Pluriel y, bueno, Juanito Guanabacoa para París, México y el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Bueno, soy aquí con la señora Carmen Amaro Condor de Perú, hermana de, vamos a decir, sobreviviente a una de las personas ejecutadas en Perú en 1992 y que ha desplegado una lucha por la justicia alrededor del mundo en esta ocasión, conformando equipo, vamos a decirlo de esa manera, con defensores de los derechos humanos. En México decimos que nos faltan 43, pero nos faltan millones de personas. Así es. La violencia del Estado. Algo muy importante que me interesa es cómo ese evento hay una ruptura en la vida personal y qué es esa ruptura en significación social, en la transformación de un familiar a un luchador social. Bueno, es un hecho que te quiebra, que te marca tu vida de un momento para otro. Nosotros, como familiares, nunca pensamos que esta historia nos iba a tocar. Si bien es cierto, caso Cantuta, que es la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta, una universidad nacional de educación, nos ha marcado, pero es justamente el cariño, el amor que le tenemos a cada uno de nuestros familiares quien ese dolor se transforma en fuerza, esa fuerza que te persigue, que insiste en levantar nuestra voz de protesta, de indignación y de exigencia también de justicia, una justicia que culmine con una sanción y prisión de todas aquellas personas que tuvieron responsabilidad en este crimen, este crimen que inlutó no solamente a diez familias, sino que ha trascendido, que ha causado mucha movilización, no solamente en Perú, sino en regiones y en el extranjero también. Bueno, pues hemos visto aquí a una mujer, una hermana, una madre, una hija y en México también esta serie de movimientos ha roto la vida de muchísimas personas. Yo creo que es una cosa que en el mundo debe despertar la fuerza militante, la fuerza de la defensa, la construcción de la memoria para los crímenes contra la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Juanita, Guanabacoa, desde París, Francia, marzo de 2018.